Hello people, mi nombre es Vico, soy cantante, locutora nacional, actriz de doblaje y cara dura profesional. Y estoy aquí with... Me tenía que ir al principio, te hacíamos toda la presentación. Estamos aquí con Dana nuevamente. Primero y principal agradecerles a todos, a toda la people que está viendo los videos. Gracias por la buena onda, por los comentarios. Cada vez son más los mensajes que nos llegan a nuestros Instagram diciendo que siguen los videos, las perfu-ofertas, todo. Gracias, la verdad, son lo más. Dale que falta poco para llegar a los 3.000 seguidores. Que, a ver, yo sé que en el mundo de YouTube es la nada misma, pero para mí es una banda, obviamente, casi todo se lo debo a Dana, porque si no fuera porque esta me machacó el cerebro, no estaríamos subiendo videos hace un año. Bueno, vamos con lo que nos interesa. Vamos a hablar de los famosos Dickens, o Dickens, como le digan ustedes, de Dulce Romy. Dulce Romy que tanto Dana como yo la conocimos por Ori, Ori Russo. Mi amiga querida que, bueno, ya que estamos, le mando un beso enorme porque no la está pasando muy bien. Está con una enfermedad que, bueno, hace poco ella la hizo pública en sus redes. Te adoro, amiga. Estamos para lo que necesites y de a poco vas a seguir adelante, a salir adelante. La conocimos por Ori, sabíamos que vendía Dickens y que, bueno, eran muy buenos. Ori también, obviamente, ha comprado y un montón. Ha hecho videos con Romy también. Y, bueno, dijimos, ya fue, vamos a pedir. En realidad, ya fue, vamos a pedir, dijo ella, porque yo ni me enteré. De hecho, me entero por Ori. Ori me dice, ay, qué bueno que... Que Dana compró los Dickens. Yo tipo, ¿qué? Y me dice, si le compró a Romy, no sé qué. Sabía hasta todo, cuál le había comprado. Y yo tipo, excuse me. No, yo sé que hablás con Ori, pero digo, nunca me dijo a mí, tipo, che, compré. No sé, nada, nada. Clarín miente. Ah, ya está, vos mentís. No, yo no lo acuerdo. Yo se lo dije y ni pelota me dio, porque esta señora no puede hacer dos cosas a la vez. Si está mirando el celular, le puede decir hola, ¿cómo estás? Y no sabés qué contestarte, mirá, sí. Entonces yo le dije, ¿cuál podemos pedir si pido Dickens? Se lo dije y todo, este estaba en el sillón así. Sí, 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 me dijo. Bueno, que se jodan, no sabía que no me estaba prestando atención. Pero yo se lo dije, porque yo hasta los estaba anotando. Entonces nada, bueno, sí sabíamos que Romy es recomendable, todo, acá le vamos a bajar las redes. Pero sí, la primera que nos dijo que podíamos pedir Dickens fue Ori. Romy, porque obviamente veníamos con toda una racha de ensartarnos con perfumes que, viste, los compras a ciegas. Y bueno, esas son las cosas que pasan. Puedes tener gratas sorpresas como bajones. Entonces dije, vamos a empezar a hacerlo de los Dickens mejor. Así que nada, bueno, hablé con Romy, la verdad, la mejor. Que no, me saco el gorro. Romy hasta te hace, te aconseja virtualmente. Puedes preguntarle específicamente por cada fragancia o el tipo de fragancia que buscas o el tipo de fragancia que te guste. Y ella te va a aconsejar con la mejor. De hecho, yo le nombré como dos o tres que me dijo, si no te gusta lo floral o si no te gusta la flor, ¿sabes, el naranjo? No te lo recomiendo. Así que mucha menos probabilidades de pifiarle. Claro, de margen de Romy. Claro, con la guía y la recomendación de Romy. Así que la súper recomiendo, súper confiable. Romy tiene un montón, un montón de fragancia. Sí, muchas, muchas. Sí, hasta discontinuadas, las árabes, todo, de todo. Así que chequeen su Instagram, ya les pasa la lista de los precios y el listado de los perfumes. Por mensaje, bueno, yo hablo por mensaje directo de Instagram. Y nada, espectacular, me llegó enseguida. Sí. Hermoso, y ahora vamos a ir a contar qué pedimos, cómo llegó y todo lo que sigue. Todo súper lindo. Bueno, mostramos cómo son las fragancias. Acá las tenemos, que vienen en esta cajita preciosa con un corazoncito, con el papel, todo. Bueno, van a ver que obviamente las estuvimos usando bastante. Ahora las vamos a mostrar bien. Empezá nomás. Bueno, en primer lugar, yo pedí porque tenía mucha curiosidad de saber cómo era. Vi muchas reseñas, sí. Y la mayoría coinciden en que no dura, que no tiene nada que ver con la familia y lo que estamos acostumbrados. En la línea Scandal, y estoy hablando del Scandal Le Perfume, el último de Jean Paul Gaultier. Nuevo. Es el frasquito rojo con las patitas. Claro. Bueno, ya sabíamos desde que salió. O sea, uno pensaría que Le Perfume, que era como el Scandal, pero intenso, encima rojo. Yo mencioné en el video que, claramente, subimos justo hoy, el último, antes de, anterior a este, que van a ver en algún momento, que a mí me encanta La Belle Le Perfume de Jean Paul Gaultier, que es este frasco verde del cuerpecito, y es una bomba. Es un perfume que te dura una banda. Sí, siempre tuvimos buena experiencia con Jean Paul Gaultier. Pero bueno, cuando salió este, yo estaba re emocionada. Digo, uuuh, esto va a ser re bico, va a ser una bomba, que no sé qué. Empiezo a ver las reseñas antes de que llegue al país directamente, y toda la gente decepcionada. Tipo, nada que ver, esto es retirando a lo floral, nada que ver con el Scandal. No sé por qué le ponen el mismo nombre. Sí, ¿no? Sí, tipo, nada que ver con la línea en sí. Tal vez más con el show Scandal, que es como más floral. Pero bueno, la cosa que nada que ver, todos coincidían en que les duraba un promedio de dos horas, que no tenía estela, de dos a cuatro horas, que no tenía estela, que no era poteto. O sea, no era nada de lo que la gente se vendría a imaginar. Claro. Entonces, bueno, yo igual, a mí no me jode, a mí no me interesa tener un perfume súper bomba, la verdad. Me gusta que me guste a mí. Sí, que se sienta, pero tampoco es algo que me mata como ella, que si no tiene estela, proyección y toda la cosa, ¿no? No sirve. Pero bueno, entonces me lo pedí también para sacarme la duda. Pedí uno de 2,5, creo que es este, mililitros. Bueno, re bien. Mi experiencia, voy a decir, que fue buena. Me duró más de lo que dice la gente que le dura. O sea, ayer, ayer jueves, me lo puse a las siete y media de la mañana y vi que estaba haciendo el video a las ocho y media de la noche y se me seguía sintiendo. Está bien, acá, ¿no? A ras de piel. A ras de piel ya a ese momento. O más, ya era más de las ocho y media de la noche. Eran como doce horas. No, ocho y media, claro, no. No, era re tarde. No, no, fue más tarde. Así que más doce horas y yo me lo seguía sintiendo a ras de piel. ¿Qué puedo decir? En mí, tal vez proyecta una hora y media, dos, con una estela ahí, tranquilo, es una bomba, pero si se siente las dos primeras horas, bien. Y después te queda como algo más íntimo, más para disfrutarlo vos, tipo, qué rico, y si haces así te lo vas a sentir, al menos yo, es lo que me pasó a mí, que bastante bien. A ella, no. No, no, a mí la verdad que no me duró, fue muy pobre a nivel estela, a nivel duración, ni en pedo me lo compraría. A ver, no es feo, o sea, es rico, es muy rico, se siente la vainilla ahí, ¿no? Sí, es súper, se siente la vainilla. Yo tenía un poco miedo por las notas florales, pero la verdad que no, se siente pura vainilla. No, no, es un aroma muy rico. Muy de la onda del Hypnotic Poison. Claro, bueno, de hecho, de hecho yo se lo siento a ella. Sí, la primera vez que me lo puse. Y le digo, boluda, parece que te hubieses puesto el Hypnotic Poison. Sí. Y más, no, es el escándal. Yo me quedo, what the fuck? Bueno, a ver, de vuelta, es muy rico, no es que es feo, el problema es la duración. Para mí un perfume que no te dura, si no te dura, aunque sea cinco horas, no vale la pena comprarlo. O sea, encima con lo caro que está, ¿viste? No es que es un perfume de barato, que vos decís, bueno, me lo banco, total salió tres mil pesos, ponete. Claro. No sale tres mil pesos, entonces es como que para mí es una, es un waste of time, pero está bueno lo de los Dickens, porque decís, vamos a probarlo primero, sí es rico, pero no para comprarme el grandote. Entonces, de última tenés este pedacito un poquito, y lo usás y ya, ¿entendés? Yo, por la única razón que no me lo compraría es porque si ya tengo el Hypnotic Poison. Claro. O mismo el Lilia. Es de la onda. Es muy de la onda, demasiado parecido. Entonces, por eso no me parecería un gasto para hacer. No es necesario. Pero, si no, igual es rico, sí. Lo que no puedo entender es por qué existiendo un perfume tan popular y tan conocido como el Hypnotic Poison, me sale entre Poison y Poison. ¿Por qué Jean Paul Gaultier decide hacer esto? No sé. Eso es lo que no entiendo. Además de llamarlo escándal. Sí, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto para el escándal clásico, para el escándal by night. Para mí, mamá, hoy me puse, ¿me sentís el escándal a París? Sí, ya tengo. Bueno, el escándal a París me lo puse hoy, gente. No lo había probado, ya no lo tiene hace un tiempito. Hace más de un año. ¿Por qué no lo había probado? No sé. Y la verdad que reviene, o sea, en mi piel, dentro de todo, bastante bien. Es un o de toalette. Es un o de toalette, bastante bien para ser de toalette, bastante bien para ser escándal by night. ¿By night? A París. No, Boba, para no ser escándal by night. Ah, entendí para ser. Claro, yo siempre lo comparo con ese, que es el más power de todos, y lo tomo de referencia si es un escándal, ¿entendés? No, pero este no. Bueno, la cosa es que, tipo, no lo compraríamos, pero rico es rico, me gusta todo, pero no para marcar la diferencia ni llamar la atención que hayamos. Y en segundo lugar pedí uno para Vico, porque nunca tuvimos ningún la nuit tresor de los tresor de Lancôme. Yo había sentido la folie, que es el que tiene Ori, que lo hizo sentir y encantó. Y el la nuit tresor clásico que tiene Nancy. Sí, y la nuit K, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Vi que estaba el nuevo y el que es el la nuit tresor intense, y dije, bueno, ese para Vico. Yo me pido el estándal y Vico este. Yo sabía que no iba a ser de mi onda, porque sí que tiene rosa. Entonces, nada, como que... Pero bueno, contá primero tu experiencia, porque yo era la que más lo usó. Quiero ponerle un poquitito. Voy a poner un poquitito. Ahí va. Bueno, es este como ven acá. Ahí va. Bueno, es un perfume, sí es verdad que se le siente la rosa. Demasiado. Bastante. A mí me mató. Me lo puse dos veces. Esperá que cuento rápido lo mío. Sí, sí, sí. Dos veces me lo puse. La primera, me puse poquito, con miedo, porque dije, bueno, me estoy arriesgando a probarlo en piel. Pero me lo banqué. Me banqué la rosa y dije, ah, mirá, parece que está bien mezclada, que no sé qué. Y me gusta mucho el secado, porque el secado es sumamente dulce y más tranquilo. Ahora, la segunda vez que me lo puse, tenía que ir al médico todo, cuando estaba en el auto ya me empezó a agobiar. Ah, te empezó a dar náuseas. Es un perfume que te puede llegar a dar náuseas, ¿eh? Ojo. Sí, es como agobiante, pero se me sentía tremendamente la rosa. Yo no sé si es que tipo, no sé, el pH me cambió ese día. Ahora, no, viste que hay muchas cosas que pueden tener en cuenta. Sí, obvio. Que el clima, que estaba encerrada, no sé. Empecé que tipo, me quiero matar. Dije, ¿por qué me lo puse? ¿Por qué? Y nada, bueno. Ah, a mí se me siente tremendamente atalcado y la rosa. Es rico en el secado, pero bueno, vos contá lo tuyo. Disculpen si me ven bostezar, porque hace un rato llegué a la radio, es viernes y es como que estoy, pum, durmiendo muy mal. Bueno, a ver, ¿cómo lo sentís acá? Se siente la rosa. Sí, no, se rosa siente, ¿eh? Siento un talco sumamente endulzado. Sí. Es un perfume, o sea, a mí me gusta, es de la onda así, fuertona. Yo tampoco soy fan de la rosa, igual te digo, ¿eh? O sea, no es un perfume, ahora prefiero la folie. Tengo como un leve recuerdo. Mismo el de Nancy también era muy rico. Sí. A Nancy se le sentía, Nancy es la que yo siempre le nombro, que es la que me hizo conocer el Dior Addict, porque ella se lo ponía y le quedaba impecable. Bueno, este Intense, no sé si me lo compraría. Creo que no, porque si bien es muy rico, está bueno, es power, tiene tela, todo. Tiene una buena duración, a mí me habrá durado unas 6, 7 horas, está bien, dentro de todo. Pero no me enloqueció. Es como que te puede dar un amor-odio, porque de vuelta, yo te juro, me imagino así, ya acá, habiéndome puesto un poquito, y no estoy encerrada, no estoy en un lugar hiper chico, ni nada, ni siquiera me puse bestial, como yo me suelo poner perfume, que yo me pongo bastante. Yo creo que tampoco me lo bancaría. Creo que, mira que a mí me encanta, ¿eh? Y soy de perfumes fuertes, pero este particularmente creo que es la rosa que lo hace medio insoportable. Entonces, no. De vuelta, es rico, está todo bien. Muy mamá igual. Sí, te diría que es medio vintage. Te diría hasta que es medio vintage, hasta ahí, ¿eh? Tiene un dejo vintage. Pero tal vez es por el hecho este de cuando estaban muy de moda los atalcados con rosa. Claro. Entonces te hace acordar un poco a eso. Medio el jeans rosa, este que tiene esa rosa potente. Más o menos así lo siento yo, perdón. Hay gente que ama la rosa y ama... Bueno, mi vieja, boludo. Mamá, mamá le queda espectacular. Esto no se lo probó, ¿no? Me acuerdo si no lo probó. No, no, no. Pero te lo vamos a dar de última este poquito que queda para que lo use. Pero bueno, ninguno de los dos nos lo compraríamos. Pero buenísima esta experiencia de poder sentirlos. De esos dos, obviamente a mí me gusta más el escándalo. No, si es por aroma, me quedo con el escándalo, por supuesto. Sí, a full. A full. Pero son dos perfumes que no los compraríamos por una cuestión también, como les digo, de duración. Entonces es como que... Sí. No. Pero todo esto... Sí. Me creó una nueva obsesión. Y la nueva obsesión es que la amorosa de Romy, espectacular, sabía que yo quería sentir el de Billie Eilish. Ah. Y me mandó una mini muestrita. Ay, chicas. Gente, lo amo. Encima, ahora ya les voy a contar. ¿Sentí esto ya? Uy, bolada, pero yo no lo sentí. Porque es mío. Dale, a ver. No. Mirá que zorra. Me lo puse. Me lo puse 80 veces. Dale, a ver. Y hablamos de que parece... Ahora les cuento lo que parece en mi piel. Bueno, la cosa es que yo lo tenía en vista. ¿Por qué? Porque viste que yo cuando veo vainilla, chocolate y qué sé yo... ¿Pero qué, gorda? ¿Voré bien? No me hagas eso. No. Pensé que te había puesto una gota. Dale, gorda. Bueno, la cosa es que yo lo venía viendo y decían... Ah, es como un postrecito de vainilla con chocolate. Pasa que no sale mucho ahí. Decían eso. Qué rico, ¿eh? Bueno, decían eso. Y yo me imaginé eso. Tipo, un postrecito así, cacao, chocolate, chocolate y vainilla. Parece manteca cacao. Sí. Cuando veo el video de... Esto parece. Perdón, ¿eh? Sí. Pero ahora yo te digo lo que parece. No, este tiene más galletita. No. Pero es muy parecido. No, no. Tiene un dejo, tiene un dejo, pero este tiene galletita. Estoy hablando de este lip balm del... Lo amo, ¿eh? Es el de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. No. Antonio Bande. ¿Qué cosa? Me vino con este. ¿Se acuerdan? Yo lo mostré, ¿eh? Ahí va. ¿Se oscureció el video de vuelta? Sí. ¿Oscurás el video de repente? No sé qué le pasa. Igual ahora está resarpado. Wait. Estoy poniendo el lip balm de Antonio Bandeira. No de Alejandro Sanz. Arriba. Bueno, la cosa es que cuando veo el video de Romy con Ori probando, ella abre el Eilish, de Billie Eilish, que es este perfume que tiene así como la mitad del torso y la cara. Y cuando lo sienten, a mí me dio, o sea, como que Ori me parece que se esperaba algo como yo, que sea más chocolatoso, más cremosito, y lo sintieron, y es como que decían tipo, uy, no, no es lo que me imaginaba, bueno, qué sé yo. Y yo medio me desilusione, dije, no, si no huele a chocolate y eso no me va a gustar, ya me imagino que no. Bueno, ahora no me acuerdo todo lo que decían en el video, pero cosa que yo me desilusione. Cuando hablé con Romy, Romy me dice, es riquísimo, igual el Eilish probalo, que no sé qué, y dije, bueno, la próxima te lo pido, ahora pido estos dos, y me mando esta muestrita. Y ahora es una nueva obsesión, y es el próximo que ya sé que me voy a pedir, porque es tan rico, no sé cómo explicarlo. Es, es un dulzor, a mí en mi piel me queda como el pico dulce. Viene en el chupetín el pico dulce, así, una mezcla de ese chupetín con manteca de cacao, con la original manteca de cacao blanca. Ay, así, y una cosa bestial, o sea, me acuerdo que ese día fui al correo, pasaron como dos horas, y yo me lo seguía, tipo, me emanaba, no sé si hizo buena química con mi piel, como que también siento que más calor, viste, cuando uno tiene más calor como en el cuello o está en un lugar más así, como que emanaba más todavía. Nada, lo amo con toda mi alma, o sea, ahora lo fui cuidando, porque dije, lo quiero usar para ocasiones especiales. Lo habré usado dos, tres veces, pero lo amo. Sí, es muy rico, ¿eh? Ay, no, lo amo, y me parece original. Es como un pico dulce rico. A mí no me parece, en mi piel no me da como pico dulce, me da como un... Queda como hasta un poco más atalcado. Me queda también... Esto es re cookies igual. No, esto es re cookies. Nada, como que lo amo. Lo voy a usar más para saber qué onda, pero es espectacular y cómo le agradezco a Romy que me hizo conocer esta joyita. Encima, ella está brillando, viste, esperándose los dos Dickens que pidió y de repente hace... ¡Ay, el de Billie Eilish! ¡Oh my God! Fue la felicidad de mi vida. Mi mes fue feliz por este regalito a Romy, pero esto no es todo. ¡No! Esto no es todo. Por eso Romy es amada. Romy, ahora lo próximo también que te voy a pedir son las buttercreams. ¿Cómo es eso? Ah, tiene cremas. Tiene idea. Me dijo, me dijo. Me dijo Ori, me dijo Ori. Entonces, nada, eso es lo próximo que vamos a pedir. Ahora estamos esperando la guinaldo, porque estamos para atrás. Tengo que pegar, me falta pagar mi tarjeta, un mensaje. Sí, entonces por eso estamos esperando, pero esa es la próxima compra. Pero bueno, todos estos Dickens, miren con lo que venía. No, es tan detallista, tan perfecto. Miren este motorito del bien. No, 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 no. Y eso no es todo. Bueno, venía con la muestra. Venía con una muestrita. Miren, del Guerlain. No, no, no. Están todos los detalles tan considerada, tan hermoso, hermoso. Y es tan feliz. Y miren eso. Carameritos y bomboncito. Namorosa. No, 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 no. Es la mejor. Viene todo en esta bolsa. O sea, imaginen la felicidad. A mí, yo soy tan feliz. Fue hermoso. Sorprendió un montón, ¿eh? Abrimos el paquete y vos decís tipo, ah. No, no, no. Silver se quería comer el monedero. Sí, sí, sí. Silver quería todo. Así que, nada. Hermosa nuestra primera experiencia con Romy. Se la súper recomendamos. Dejamos acá de vuelta sus redes. Le pueden pedir. Tiene de todo. Pero aparte lo que sabe. Sabe un montón. Sí, sí. Te guía. Manda. Con la mejor. Amamos. Amamos. Sí, nos encantó. Y súper recomendamos a Romy. Así que, nada. Este es el primero de muchos. Ya lo sabemos. Y es buenísima esta experiencia de probar con Dickens. Para no saltarte. Eso. Eso es lo más importante. Sí. Eso es genial. Además, un precio accesible. Que está bueno. Sí. Y tenés varios tamaños. Claro. Pedí los chiquitos porque tampoco conocía tanto. Ni es que me mataba saber de estas fragancias. Pero ponele. La verdad que sé que amo la de Billie Eilish. Vas a pedir una más grande. Me puedo pedir una más grande. Y así. Así que, bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Gracias, Romy. Gracias a ustedes por estar viendo estos videos. Ya sea cuando estás cocinando. Estás con tus hijos. Estás con nietos. Con sobrinos. Con lo que sea. Con tu chongo. Tu novio. Lo que. No importa con quién estés. O estás sola. Sola. Totalmente. Mi soledadio. Bueno. Gracias. Así que nos mandamos un beso enorme. Y no se olviden. Seamos. Chau, chau. Chau, chau. De. No, boluda. Decí el nombre, boluda. Estoy tentada, gente. Perdón. Qué carajo. Bueno, bueno, bueno. Bien. Vamos a hablar. De los Vicas. Perdón, perdón. Vamos, vuelta. Arrestó más 54. Vamos a hablar de los Vicas. No puedo decirlo. Boluda. Vamos, chao. ¡Gracias!